Chicos vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver lo último de la puerta de cara a las elecciones a la presidencia del Barcelona, lo último también de Víctor Fon y una noticia sobre Suárez y el Barça que te va a sorprender, vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que pasó en ese vestuario del Barcelona antes de la debacle de Anfield y es que la derrota por 4-0 ante el Liverpool en Anfield se convirtió enseguida en una de las noches más negras de la historia del Barcelona. Teniendo en cuenta los recientes fracasos europeos, el aficionado culé tiene claro que en aquel partido se esfumó otra Champions League. Jonas Piazu que era el segundo entrenador del equipo sorprendió en que Di Lugues de la cadena SER al hablar de aquel partido, reveló que hubo algún jugador que no se creía que pudieran perder. Comentó a Espiazu en lo siguiente, aquel partido los técnicos íbamos con muchos temores, empezó y dijo de hecho un jugador durante la charla técnica nos dijo lo siguiente, míster pero cómo vamos a perder y Valverde le dijo yo soy el míster, tengo que ponerme en todas las tesituras, continuó amargamente. El ex segundo entrenador azulgrana cree que el choque no fue como para que el Liverpool ganara 4-0 y dijo el partido en Liverpool fue mucho más igualado de lo que reflejó el resultado, pero el último gol fue tan determinante y tan fuera de lo común que acabó siendo un lastre increíble. Espiazu también analizó el despido de Valverde como entrenador, hace ahora un año dijo no fue el momento más oportuno, estábamos primeros en la liga y habíamos pasado la fase de grupos de la Champions sin perder un partido, pero el club decidió dar un volantazo. En aquel momento Erika Vidal acusó al cuerpo técnico por la supuesta falta de trabajo en las sesiones, para Espiazu aquello fue casi una humillación y dijo me partí de risa, hay que tener en cuenta que el Barça es un equipo especial que juega cada 3 días y se pone en forma jugando, es una forma de trabajar muy específica. Finalmente el ayudante de Valverde recordó que fue el chingurri el que decidió apostar por Ansu Fati, y dijo cuando lo vio jugar Valverde nos dijo Ansu se queda con nosotros, por tanto chicos, esta es la revelación del segundo de Ernesto Valverde. Vamos ahora a hablar chicos de Ronald Araujo que ha hablado de varios temas, incluso ha hablado de los últimos mensajes con Luis Suárez, y es que Araujo jugaba en el filial del Barça hasta hace menos de un año, y poco se podía imaginar que en tan poco tiempo se convertiría en el central titular del conjunto culé. Tras la lesión de rodilla de Gerard Piqué, el defensor uruguayo se ha afianzado mostrando un rendimiento más que notable al lado de Clement Lenglet o Oscar Mingueza, y Ronald Koeman le ha demostrado plena confianza. En una entrevista con Enzo Oliveira para Tele12, Ronald Araujo comentó cómo está viviendo la presente temporada que es la de su consagración en el FC Barcelona, comentó lo siguiente, Ronald Koeman siempre da la confianza a los más jóvenes y eso es importante, sabe que estamos ahí y que puede contar con nosotros, sabía que estaba entrando bien, trabajando para jugar, sé que hay tres zagueros por delante, él vio mi esfuerzo, me dio la oportunidad y creo que la estoy aprovechando. Además Ronald Araujo desveló que su compatriota Luis Suárez, ex compañero suyo en el Barça y ahora jugador del Atlético de Madrid, le ayudó desde el primer día, comentó Luis Suárez, son palabras muy grandes, es una gran persona. Ahora tengo un gran amigo, me ayudaba mucho desde que llegué, y más cuando subí al primer equipo, tanto dentro del campo como fuera del vestuario, en el día a día. Araujo desveló los últimos mensajes que le mandó Suárez, tanto para darle ánimos por la lesión muscular que sufrió hace algunas semanas como por su golazo al Valencia, comentó, me escribió cuando me lesioné, después de los partidos también lo hace, por el gol, por lo que sea, explicó añadiendo que después de marcar su gol, me felicitó, estaba muy contento y me dijo que vendrán más. Sobre ese gol al Valencia Araujo explicó, vi que la pelota giraba rápido y me tiré, era el recurso que me quedaba. En el calentamiento hice la misma jugada justo en el partido y por suerte lo hice también, se lo dediqué a Dios, a mi mujer y a mi madre. Por otro lado, elogió a Luis Suárez por su gran temporada como rojiblanco y dijo, es tremendo, no es una sorpresa lo que hace en el Atlético de Madrid y está demostrando que es un gran delantero, manifestó el joven defensa. Además de Luis Suárez, Araujo reconoció que Gerard Piqué también le está arropando mucho desde que subió al primer equipo y comentó al respecto con Geri, hablo siempre, me comenta los partidos, a veces le hago preguntas. Es un referente porque siempre le miraba a él por su salida de pelota y la experiencia. Trato de sacar todo el juego posible, es una gran persona y un gran jugador. Otro de los motivos de alegría para Ronald Araujo es el hecho de poder compartir el eje central de la defensa con otro joven como Mingueza, con quien ya jugó en el filial y comentó, fue una sorpresa para la gente, dos futbolistas tan jóvenes. Creo que el míster nos da la confianza, pero espero que se sigan dando los resultados y los sepamos aprovechar. Es una gran oportunidad, por tanto chicos. Esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Araujo a Tele12. Vamos a entrar ya en las elecciones, vamos a hablar de los dos principales candidatos. Primeramente hablamos de Víctor Fon y luego del principal candidato, Joan Laporta. El precandidato a la presidencia, Víctor Fon, explicó en palabras textuales que si el club no pone a disposición una forma alternativa de votar, no se podrán hacer las elecciones el día 24 de enero. En la presentación de su área social en los cines Bosque de Barcelona, comentó, ya es hora de que se pongan por delante los intereses comunes antes que los personales. Consideró Fon, después de entregar este lunes 4.713 firmas en las oficinas del club, lejos de las 10.272 de Joan Laporta, que solo pudiesen votar 15.000 socios comportaría problemas de legitimidad. Añadió el precandidato. Además, Fon, acompañado en el escenario de quien sería su máximo ejecutivo en caso de triunfo, el periodista Antoni Basas, opinó que los mecanismos del club para el proceso del voto de censura y del actual proceso electoral son anticuados. En este sentido, añadió que la rumorología de posibles compras de firmas y de corrupción hacen mucho daño al Barça y ya existe la tecnología para evitarlo. Por eso que se deben revisar y modernizar los procesos electorales. Preguntado por qué le parece que algunos precandidatos destruyeron las firmas al no alcanzar el número necesario, Fon respondió que hechos como estos dañan mucho a la institución y hasta desveló que se querían aceptar papeletas que no contenían el número de socio del firmante. Relacionado con el tema electoral, el proyecto del empresario de Granollers también contempla la reducción de 6 a 4 de los años de mandato. Además, Fon anunció que habrá un sistema de consultas vinculantes y no vinculantes. Otras propuestas de la precandidatura en el ámbito social son los paquetes de entradas destinados a las familias para que tengan precios más asequibles que los actuales y una reforma del Seyen-Jure, asiento libre, que comportará descuentos a los socios abonados que acudan habitualmente al Camp Nou. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho a grandes rasgos Víctor Fon. Vamos ahora, chicos, a hablar de Joan Laporta y es que ha insinuado que habrá fichaje si es elegido presidente. Laporta ya era considerado el principal favorito en las elecciones a la presidencia del Barcelona. El próximo 24, después de la entrega de firmas de las precandidaturas, todavía parece más evidente su favoritismo. Con 10.257 firmas logradas como aval, el expresidente dobló las conseguidas por Víctor Fon. Este martes Laporta compareció en la sede de la candidatura, la fábrica Moritz de Barcelona, y pidió que no se retrasen las elecciones a la presidencia del Barça, una posibilidad que está ganando fuerza debido a la situación sanitaria que se vive en Cataluña, con el incremento de contagios por el COVID-19 después de las vacaciones navideñas. Además de esto, Laporta insinuó que habrían fichajes en enero si él es presidente, siempre y cuando no se retrasen las elecciones a la presidencia y comentó, estamos perdiendo oportunidades de oro como es el mercado de invierno, necesitamos tomar decisiones de forma inmediata, aseguró sobre los posibles refuerzos. A día de hoy el Barça no tiene ni los presupuestos aprobados, con este desgobierno no podremos funcionar, ya basta de jugar con estas cuestiones, esto es lo que dijo Laporta. Acerca de la celebración de las elecciones en referencia a la crisis sanitaria, Laporta aseguró que se pueden celebrar los comicios con todas las garantías, comentó, no hay razones objetivas para aplazar las elecciones, el Barça quiere celebrarlas, es muy importante que el barcelonismo se movilice y que no se suspendan las elecciones, se pueden organizar con plenas garantías sanitarias, por tanto chicos. Esto es lo que ha dicho Laporta, no ha dado nombres, pero ya ha insinuado que habrá fichajes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!